bienvenidos a repensar la historia un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos soy leo historia y comenzamos qué bueno que nos acompañan en este nuestro episodio número 90 donde hablaremos de la tradición de los reyes magos que están próximos a llegar y hablaremos de su origen los regalos la importancia porque esos regalos otros y en fin eso pues te enterarás y escucharás en este nuevo episodio pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal en youtube o bien síguenos y calificanos en spotify recuerda que con sus vistas los likes su seguimiento pues podremos hacer más contenido así que sin más comenzamos con los reyes magos y la historia como una cuestión cultural en méxico es muy conocida la historia sobre todo lo de los niños de la existencia de tres reyes magos que al igual que como lo hicieron con jesús de nazaret llegarán a sus casas entre la noche del cinco y el seis de enero y dejarán alguno que otro obsequio para ello pero quiénes fueron estos extraños personajes para eso hicimos este episodio el único indicio de la existencia de los reyes magos aparece en el evangelio de mateo el capítulo 2 versículos del 1 al 2 donde menciona lo siguiente unos magos que venían de oriente llegaron a jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos recién nacido porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo por extraño que parezca ninguno de los otros tres evangelistas lo nombran sobre todo llama la atención que lucas no lo haga ya que según se dice escribió su evangelio y los hechos de los apóstoles que la virgen maría le platicó directamente pero bueno la historia muestra que más que reyes y magos que venían de tres continentes diferentes europa asia y áfrica ellos eran hombres sabios con conocimientos en la astronomía provenían del oriente probablemente de persia lo que hoy sería irán existen relatos que hablan de la posibilidad de que hayan sido no tres sino cuatro y posiblemente hasta doce reyes que visitaron a jesús sin embargo la historia más conocida indica que lo más probable es que hayan sido solo tres por el número de regalos que presentaron los a los padres de jesús en el pesebre son de bueno esos regalos pues son los siguientes oro símbolo del rey entregado por baltazar desde siempre las monedas de oro han sido objetos de gran valor sino el más alto con este regalo se hace referencia al acto de reconocer a quien tiene más poder que todos los reyes de la tierra el rey de reyes incienso símbolo de dios entregado por gaspar una resina olorosa que suele quemarse en ceremonias religiosas este obsequio simboliza el reconocimiento del niño jesús como el dios verdadero mirra símbolo del hombre entregada por melchor la mirra es una sustancia perfumada de color rojo y en forma de lágrimas que fue considerada por los antiguos como un bálsamo precioso este objeto para muchos representa el reconocer a jesús como el hijo del hombre que ha de sufrir y derramar su sangre para salvar a la humanidad regalos no regalos del mundo antiguo y bueno de dónde viene la palabra mago la palabra mago procede del persa mug que significa el que observa y estudia los astros dichas palabras parecen provenir a su vez de la palabra magú nombre dado a los sacerdotes persas en la religión zoroástrica que más o menos platicamos en nuestro episodio de los persas se podría decir que era una especie de astrónomos con una fuerte influencia a tratar de interpretar algunos símbolos en el cielo los judíos que sufrieron del destierro en babilonia conocieron la categoría de magos de dichos sacerdotes persas lo cual podría dar lugar a que san mateo los denomina de dicha forma la leyenda dorada de los reyes magos nació en el siglo cuatro de nuestra época se encuentra en el opus perfectum y mateo redactado en latín por un escriba iraní cristiano para la inocencia ilusión de los niños los reyes magos se vienen acercando y se les puede ver simbolizados en el cinturón de orión sobre las estrellas ni lam y mintaca además la noche del 5 de enero los niños esperan con ansias la llegada de los reyes magos para hacer más dulce la espera parte en la rosca que para las roscas que hay soy un ferviente seguidor de las roscas del pan en general y esta época me manda sobre madre bueno parte la rosca y la comen esquivando morder el niño de plástico que actualmente ya también las hacen de chocolate entonces también por ahí podemos ser una pequeña trampa pero en realidad son de plástico que son que simbolizan bueno estos muñequitos que se esconden en la rosca pues se esconden para la representación de la huida que hicieron del niño jesús en lo que se conoce como la huida de la sagrada familia de nazaret hacia egipto había que esconder al bebé de la pura de herodes quien había ordenado matar a todos los niños menores de dos años por miedo a perder su trono al enterarse que había nacido el rey que todos esperaban desde ahí viene esta bonita tradición de poner muñequitos por el niños de plástico en los en las roscas y ahí bueno si te lo encontrabas pues eras el padrino de ese niño por lo tanto tenías el compromiso de traer tamales el 2 de febrero el día que se presentaba el niño jesús a la comunidad y bueno aquí te dejo un pequeño relato de mateo y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con maría su madre y postrándose le adoraron se abrieron luego sus cofres y le ofrecieron sus dones de oro incienso y mirra mateo 2 9 a 12 la adoración de los reyes magos es el símbolo del llamamiento de los gentiles y del primer milagro de jesús el niñito jesús también conocida como la epifanía fiesta de la luz o fiesta de la estrella una de las primeras celebraciones religiosas que comenzaron a realizarse junto con la natividad aproximadamente en los siglos 2 y 3 entonces imagínense cuánto tiempo tiene esta festividad y que a la fecha pues casi 18 siglos no 17 si queremos vernos muy muy precisos san mateo menciona que eran magos es decir sacerdotes respetando sus lugares origen con sus virtudes y sabiduría propiamente no eran reyes sino consejeros de estos los que interpretaban los sueños apoyaban decisiones tenían conocimientos de astronomía venían de las regiones de oriente persia y babilonia como hemos dicho fueron avisados por un ángel del peligro que corría jesús como menciona en esta carta y al entrar a la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes mateo 2 1 a 12 el look actual que les conocemos y reconocemos afuera de plazas y centros comerciales y el nombramiento real se supone nació en el medievo cuando los nombraron reyes y les asignaron fisonomía melchor el canoso y barbado gaspar el joven rubio y baltasar el negro con barba según la leyenda los restos de los reyes magos de los tres reyes magos permanecen guardados en la catedral de colonia en alemania en donde fueron llevados en 1164 desde la iglesia de san torgio de milán por orden de federico barbaroff y una peculiaridad de esta festividad es que en el pueblo de tizimín en yucatán se encuentra el segundo santuario más importante del mundo dedicado a los reyes magos después de este que te acabo de decir en 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 colonia en alemania los habitantes de la ciudad realizan una solemne procesión una misa y le cantan las mañanitas a los magos hoy en día sobre todo en los estados del centro y sur de méxico se conserva la bella tradición de escribir a los reyes magos estos tres personajes que visitan las casas de cada seis de enero dejando paz a las familias y juguetes a los niños que se portaron bien durante todo el año y mezclando un poco de las tradiciones cristianas con la fantasía de los pequeños entonces es ahí donde pues estas tradiciones siempre contienen algo de historia espero que lejos de todo esto que te acabo de platicar que los deseos de los regalos que nos dejen los reyes magos sean cosas positivas para este nuevo año 2023 y permíteme extender esa gran dicha hacia tus familias hacia amistades que este año sea muy bonito para todos y bueno no quería dejar pasar la oportunidad para finalmente incorporarnos a nuestro podcast y desearte que todo el éxito del mundo y que los reyes magos hayan llegado a tu casa ojalá no te hayan dejado un pedazo de carbón entonces coloca tu tenis tu zapatito para ver que te dejan los reyes magos sin más pues te dejo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de repensar la historia en instagram tiktok en facebook en spotify en anchor en ivox y síguenos en nuestras plataformas y recuerda siempre se puede aprender algo del pasado soy lo historia y nos vemos en otro episodio y y y y y y y